Ya una vez me dejaste Que de nuevo te echaste a volar No pienso detenerte Pero no vuelvo hasta más Tú lo que sientes muy seguro Que conmigo prefieres jugar No te olvides que el valiente vive Hasta que el cobarde quiere Y ya me cansé de rogar Tú creas el rey Que todo lo puedes Pero se te olvidó Que yo soy la reina Y mientras la reina no muera El rey se queda afuera Y de eso me encargo yo Tú no quisiste dejar el trono Preferiste rogar y rogar No digas que nadie te comprende Tú a ti mi amor te daba igual Tú me dijiste lo mismo Que tu destino seguía estando allá Te agradezco No vuelvas nunca Nunca, nunca Que ya no soy la misma Te puedes quedar por allá Por allá Tú serás el rey Tú serás el rey Que todo lo puedes Pero se te olvidó Que yo soy la reina Y mientras la reina Y mientras la reina no muera El rey se queda afuera Tú serás el rey Que todo lo puedes Pero se te olvidó Que yo soy la reina Y mientras la reina Y mientras la reina no muera Y mientras la reina no muera El rey se queda afuera Tú serás el rey Tú serás el rey Pero yo soy la reina Y mientras la reina no muera ¿De la reina? Qué*** Por acá